Un callejón sin salida no tiene por qué ser solo un sucio paso estrecho con un muro al final. Un callejón sin salida también puede ser una vía en un punto muerto. Sí, lo sé. El término nos escucha muy alentador. Y menos cuando estás encerrado con un impredecible psicópata, un inquieto adicto a la heroína y la única persona en la que medio confiabas posiblemente esté muerta. Walter, el líder de la banda, fue gravemente herido cuando intentábamos sustraer de una fortaleza un código de siete dígitos que nos abriría las puertas al Edén, a un paraíso que cada uno de nosotros habíamos anhelado. Greta Molinelli, hija de calabreses, sádica, ambiciosa, hermosa, una auténtica neurótica que sabe lo que tiene y consigue lo que quiere. Incluso, un palco en el infierno. Aníbal Toncho Gómez, hermano de Walter, hipocondriaco, alarmista, drogadicto y repulsivo. Se ha metido más sustancias por las venas que alimentos por la boca. Si tiene que sufrir un infarto, ahora es cuando. Andy Lambert, un fracasado con vocación. De no ser porque soy fiel creyente de la mala suerte, diría que alguna divinidad se divierte cruelmente conmigo. ¿Qué tiene de malo querer salir de la mediocridad de un tirón? Mi función, transporte y logística. ¿En serio aún creen que Walter vendrá? El león cree que todos son de su condición. Mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda. ¿Para qué? ¿Por qué tengo los números en mi mano? No recuerdo. Aníbal, por una puta vez en tu vida escúchame con atención. Por si algo me llegara a pasar, guarda bien estos dígitos y cuando lleguen al punto de encuentro, deshazte de los otros dos. Intentaré distraer a los guardias y así podrás llegar al carro sin problemas. Ellos nunca sospecharán de ti. Si no lo hacemos nosotros, Greta lo hará. Así que no la cagues. Si no aparezco en el... Si no es Walter, es la policía. Ese puede ser Walter. De seguro ya nos delató. Conozco esa mirada. Creo que ha llegado la hora de la verdad. ¿Por qué mejor nos calmamos? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!